Pronto, todo un poco para acabar, quiero decir que de verdad no hay tantos programas de desarrollo que están a conseguir lo que consigue Mundo Kida en Mozambique. Es verdad que pronto la, trabajarla sin el apoyo de las personas aquí, pues no es posible. Y sería deber, y sí que necesitamos personas que nos apoyan desde aquí, porque la se consigue cosas. Y es verdad que ahora también aquí, la vida no sería tan fácil. La vida aquí también es una lucha, pero la, tienen que imaginar que era todavía más difícil que aquí. Entonces sí que nos agradeceríamos que todos los que pueden, todos los que pueden ayudar a Mundo Kida, que colaborar con Mundo Kida, pues lo hagan porque de verdad, la hay resultados. Las personas están a mejorar el nivel de vida gracias a Mundo Kida. Y sin vosotros, pues no se puede hacer nada en terreno. Entonces sí que, yo creo que vale la pena continuar juntos. Que la también estarían a agradecer. Gracias.